Yo pienso que sí, que se le ha dado mucho larga al Código, que el Código incluso en esa sentencia actuar no ha pegado al Código vigente. Yo vi que San Francisco de Bacurí se te va a la calle, bueno, pero el Código no ayuda a eso, puede ser, a tomar decisiones que... Nosotros somos culpables de no tener un Código. Yo creo que lo único que tiene destacado el Código penal dominicano son las famosas tres causales, que yo creo que se deberían tratar como una ley particular, destacar la del Código y darle al país un Código penal. ¿Y por qué no tomar la iniciativa ustedes como legisladores? Tendremos que esperar que la sociedad civil y religiosa entonces tome la decisión que le corresponde a ustedes. Y la retranca solamente está en las tres causales. Ustedes saben que incluso el presidente de la República lo mandó con las tres causales y no nos pudimos poner de acuerdo. ¿Qué quita que las tres causales se traten como una ley especial y le demos un Código a la República Dominicana? ¿Qué es la mejor salida de la República Dominicana? Pero no podemos seguir así. Lo necesita actualmente el país.